No son falsos milenianos, fugaces ni bonanjeros, que son firmes y constantes, los amores sanjuaneros, pues brotan al aire limpio, con fragancias de romero. Sobre la vela salida, bailando en balonzadero. Cuando canto mujer para mí, cuando canto no quiero expresar, de mi alma lo puedo sentir, de mi alma ahora voy sin igual. En mi vida sencilla y feliz, en mi vida más cariñosa, con cariño chiquilas y sí, con cariño presoria y sanjuan. Si piensas en matrimonio y buscas mujer ganada, arreglarte los sanjuanes con un amor froso llano, que habrá de querer que siempre, con pasión no da sentido. Cuando canto mujer para mí, cuando canto no quiero expresar, de mi alma lo puedo sentir, de mi alma ahora voy sin igual. En mi vida sencilla y feliz, en mi vida más cariño san, con cariño chiquilas y sí, con cariño presoria y sanjuan. ¡Gracias!